Buenos días. Rosemary Tapia respondiendo a una solicitud de los jóvenes estudiantes, de los niños y jóvenes. En días pasados yo hice un recorrido por mi página web, pero ellos me pidieron que fuera más despacio. Ustedes saben que cuando uno conoce la página web va tal vez demasiado rápido. Vamos a compartir ahora la página. Lo primero que ustedes hacen es poner mi dirección www.rosetapia.com. Ustedes están en la página, lo primero que van a ir es a la biografía. Vamos a ver aquí la biografía. Yo quería quitarle esta parte de acá, pero no se puede. La biografía. Ustedes ven aquí la biografía, está mi foto. Después se regresan a la página de inicio. Aquí se anuncia la nueva novela. Después van a obras. Vamos a visitar. Mire, mi novela más reciente hasta ahora, La burbuja invisible. Aquí están las portadas, pero aquí hay una novedad. Para las personas que nos ven desde las, desde el extranjero. Ustedes saben aquí, ustedes llaman a distribuidora Lego y si viven en el interior y preguntan cuáles son los sitios de venta. Si no, en los gramores son aquí en Panamá, lo tienen varios sitios de venta. Pero los que viven en el extranjero pueden comprarla en Amazon, pero también pueden ver, miren, aquí pueden ver cómo se diagramó la novela, la presentación de la novela, leer el inicio. Hay chicos que prefieren que la escritora les lea el inicio. Aquí está. Ustedes pueden agrandar aquí. Rosmarita, escritora panameña con 25 novelas públicas. Ya, ahí siguen. Pueden agrandarlo aquí. Entonces se pueden ir acá. Estas fueron mis palabras en la presentación de la novela. Palabra de la escritora Rosmarita. Por el círculo cultural. Ahí estoy. Ahí estoy. En las diferentes plataformas virtuales de la Cámara Panameña del Díaz. Bueno, regresamos aquí. Regresamos y vamos a otra de las obras. 20 años después. Las obras de la pandemia. 20 años después. Aquí está el inicio y aquí está palabras de la escritora. Y lo mismo aquí. Si usted vive en el extranjero, puede comprarla en Amazon, puede leer cómo inicia y puede compartir con un amigo el enlace. Son novedades. Y voy a enseñarles por último, en obras, la más querida por ustedes. La más querida por mí es vida de compromiso. Pero por ustedes, sin lugar a duda, Roberto por el buen camino. Aquí está lo mismo. Está el inicio. Yo tengo que grabar las palabras de Roberto por el buen camino. Pronto estará. Porque estamos, acuérdense que estamos inaugurando esta página. Y nos vamos. Ya vimos los enlaces. Aquí hay una novedad. Transmisión en vivo. Sus padres, sus abuelitos que no tengan redes sociales podrán ver aquí la transmisión. Si agrandan, miren. Ahí pueden ver la transmisión. Está un poquito más atrasada, pero ustedes saben que es en diferido, ¿no? Entrevistas. Aquí están las entrevistas. Aquí están las entrevistas escritas y están las entrevistas en YouTube. Miren. Con un listado de todas las entrevistas. Esta sí está por popularidad. Está la entrevista con Cala. Ismael Cala. Aquí están las escritas. Vamos acá. Vamos acá. Regresamos a enlaces. Y vamos a la página de crítica literaria. Están los análisis. Los análisis que han hecho. Escritos y en video. Aquí tenemos a Olga Tapia, a Yuli Buter. Ahí están los videos. Yo ahora les explico por qué esta nueva modalidad. Para que no ocupe tanto espacio en la página. Y siembra de lectores. Mire, esta es una página que a veces ustedes no encuentran. Este es el programa sociocultural siembra de lectores que crea círculos virtuales y presenciales. Aquí tienen a todos la estructura. Pero aquí tienen una novedad. La buena música. Aquí están los videos de la música recomendada por el tenor lírico Raúl Reimer Tapia. Aquí tenemos al coordinador también de Canadá. Isabel de eventos y solda. Bueno, en fin. Ustedes conocen Salvador Medina, Yuli Buter. Ustedes Rosa María Tapia, Rosy Tapia. Ustedes conocen a casi todos. Vamos acá en enlaces. Esta parte les va a gustar mucho. Conversatorio. Los conversatorios que hemos tenido en pandemia. Aquí están todos. Busquen donde ustedes participaron y pueden ver. Entonces, después de conversatorio, esta persona es inolvidable. Tal vez ustedes tengan otros personajes y no sean los mismos. Este está por popularidad también. Seguimos acá. Enlaces. Videos anecdotarios. Cada novela tiene su video. Como surge una anécdota de la novela. Esta sección les va a gustar mucho. Vamos aquí. Anecdotario. Después de anecdotario. Esto me lo pidió, me lo subidió una amiga. Miren. Ustedes van a ver aquí las fotos. Caminos y encuentros. Y era lo que nadie creía. Ahí. Roberto por el buen camino. Cada vez que yo sacaba una novela, me tomaba una foto y la noche oscura. La cárcel del temor. Cada novela, cada época tiene, tiene su foto. Así es que quieren ver las demás fotos. Vean la galería. Aquí en contacto les tengo una novedad. Aquí ustedes se pueden poner en comunicación conmigo. Pero si ustedes se suscriben aquí con nombre, correo, celular y mensaje, pueden decir saludos nada más. En determinado tiempo yo voy a hacer un sorteo con quienes fueron los que más participaron y van a ganar un precio. Aquí está la canastita de compra. Si usted vive en Panamá, puede comprarlo de manera virtual o ir a las tiendas de Graham Morrison o a los puestos de venta. Pero si usted vive en el extranjero, usted puede comprarlo en Amazon. Miren, aquí están todas mis novelas para que todos tengan la oportunidad de leer mi obra. En fin, este es más o menos un recorrido prometido a los jóvenes. Un abrazo y hasta siempre. Para que vean que yo les cumplo la palabra, yo les dije, lo único que tengo que ver con la pantalla compartida, quito lo de arriba. Para que ustedes puedan ver con mayor, pero entren, entren en mi página. Y hasta luego. Saludos.